¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad es que en el streaming pasado, en el streaming que estaba yo realizando anteriormente, que fue precisamente este fin de semana, entonces, bueno, resulta que uno de mis suscriptores me había comentado, bueno, yo les había dicho que no subía mucho pesadelo porque era así como que muy pesado volver a empezar otra vez desde el principio y chalala y chalala, ¿no? Bueno, entonces me habían comentado, ahí precisamente en el stream me habían comentado que, este... me habían comentado que, bueno, tengo que juntar, bueno, tengo que ir a recoger lo que son unas hojas blancas, que precisamente lo que son esas hojas son las que van guardando lo que es el progreso del videojuego. Bueno, entonces, realmente no sé si realmente sea así, la verdad es que no lo sé, así de que, bueno, voy a intentar llegar un poquito más lejos, así de que, bueno, espero que este juego no se alargue demasiado, pero voy a intentar llegar un poquito más lejos para poder ver si podemos encontrar lo que son esas hojas blancas que me habían comentado y sobre eso poder guardar lo que es el progreso del mismo videojuego. ¿De acuerdo? Así es de que, pues, bueno, señores, vamos a comenzar y, pues, bueno, vamos a otra vez a continuar desde el principio, ya que, bueno, ya más o menos tenemos medido al güey ese, más o menos ya lo tenemos medido, así de que, bueno, ya es un poquito más difícil que me espante hasta que no pasemos de lo que es esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí vamos a recoger lo que es la lámpara, que precisamente es con esta letra, ok, perfecto, y, bueno, supuestamente aquí, o con F, ok, y supuestamente aquí nos estaba solicitando que guardáramos lo que era, bueno, más bien que guardáramos lo que era la válvula. Me imagino que las hojas más o menos son como de este estilo, las que tenemos que ir recogiendo para que, este, ¿cómo se llama? Para que de esa forma, bueno, podamos guardar lo que es el progreso del juego. Muy bien, bueno, entonces, vamos a guardar lo que es la llave y tenemos que ir a lo que son los baños de aquel lado, entonces, este, pues, bueno, tenemos que ir a recoger precisamente lo que es la llavecita morada. Voy a seguir más o menos lo que es la misma dinámica, esperando que, bueno, no me sorprenda lo que es el juego, porque obviamente ya me lo sé más o menos, lo que es el puro principio, ya me sé más o menos lo que es el puro principio, así de que, de momento, pues, no creo que hay algo que todavía así como que me espante, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo que soy bien cobarde, yo que soy bien pinche miedoso para este juego, pero miren, no me creerán papayines, y no me crean, no me crean, pero, la verdad es que, este, ¿cómo se llama? La verdad es de que, eh, ah, mira el foco. Ok, entonces, bueno, la verdad es que he estado buscando otros juegos igual, similares, así como de terror y todo el rollo, entonces, eh, pues, bueno, la verdad es que no he encontrado así como que uno, un juego que soporte lo que es la máquina. De hecho, yo tenía jugar, bueno, yo tenía ganas de jugar lo que era Emily Want to Play, pero la verdad es que, bueno, la verdad es que se me hace un juego que está demasiado sencillo para los requisitos que te pide realmente, ¿no? La verdad es que te pide demasiados requisitos lo que son el videojuego, de esa forma, pues, sí, digo, o sea, ¿qué pedo, güey, no? Pero bueno, en fin, entonces, bueno, esa es una de las cuestiones, señores, esa es una de las cuestiones, papayines, y, bueno, la verdad es que ya no me acuerdo muy bien, creo que hay una llave que abre la de aquí, ¿no? Ok, perfecto, ¿qué es esta? Y aquí es donde supuestamente nos vamos a encontrar de nuevo con este tipejo, ahí está, perfecto, ya no, ya no me espanta así, ja, 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 ya no me espanta demasiado, bueno, pero miren, no me había dado cuenta, Y en la parte de aquí, bueno, es que realmente no alcanzo a ver, pero miren, ahí está, supuestamente, ahí no sé qué alcanza a decir, pero bueno, ahí supuestamente es algo que ese güey tenía, este, ¿cómo se llama? Que ese güey supuestamente tenía, ah, la llave, que supuestamente ese güey tenía aquí, bueno, me imagino que ya sabían qué pedo con ese güey que se aparecía, ¿no? Por eso es que lo tienen ahí todavía, bueno, supuestamente, quiero yo creer que tienen ahí la nota de que ese güey, pues, estaba muerto y ahora se empieza a aparecer en lo que es en esta zona, etcétera, etcétera. Bueno, ya muchos sabrán lo que es la historia, vaya, entonces, bueno, ya tenemos lo que es la válvula, entonces, bueno, ahora vamos a regresar, ah, me choca porque de repente veo así como que digo, ¿qué pedo güey? No veo nada, ok, perfecto, ah, ok, 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 vámonos para acá, y pues bueno, todavía no podemos correr hasta que coloque lo que es la válvula Y tengamos que ir hacia lo que es la otra puerta, que es donde nos va a aparecer otra vez ese güey, bueno, que la última vez que lo jugamos no me apareció en el mismo sitio, pero sé que me tiene que aparecer, entonces, bueno, la verdad es que no creo que suceda algo Fuera de lo normal, que ya sepamos, ¿no? Spin, ok, entonces quedamos que era amarillo, que era rojo, y luego era verde y azul, ¿no? Entonces queda que es este, y lo que es este, y bueno, de esta forma ya podemos, ya conectamos lo que es la luz Y supuestamente aquí es donde me van a poner lo que es la tecla, ¿no? Para poder correr, aquí salgo yo No, creo que todavía, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Ahora qué sucede? Ah, es que no lo he prendido, vientos, Xavid, vientos, jajajaja No lo he prendido, pero bueno, ahí está, ok, perfecto, y vean, ahí ya me dio lo que es la opción para correr con lo que es la tecla de Shift Entonces, bueno, supuestamente, por lo que yo he entendido, tengo que correr, y conforme yo corra, bueno, obviamente, lo que es cuestión de la luz Supuestamente lo que es la luz, ese güey ya no se puede acercar, entonces, bueno, si no me aparece lo que es en esa zona de allá, me tiene que aparecer en esa zona de aquel lado Entonces, bueno, vamos a ver, tenemos que ir corriendo porque tenemos que recolectar todavía lo que son unos tornadas Tenemos que ir corriendo porque, obviamente Es que de repente, así como que se apendeja La verdad es que, bueno, aparentemente, bueno, o ciertamente, así como que de repente no quiero voltear Porque sé que ese güey me va a aparecer, bueno, ahorita si yo hubiera volteado hacia allá, estoy 100% seguro que me hubiera aparecido y me hubiera empezado a corretear Y es que, la verdad, sus gritos son así como que, ah, son bien pinches estresantes sus gritos, entonces, pues sí está, sí está cabrón lo que es el pedo Ok, bueno, ya empieza lo que es la cuenta regresiva, ok, vamos a correr hacia acá Bueno, creo que no pasa nada Ok, regresamos a lo que es la lucecita Y tengo que, es que tengo que apurarme, de hecho, ay, espero que no me aparezca nada por acá de este lado Ok Ok, perfecto Bueno, realmente no sé, es que no me acuerdo Es que creo que hay una, hay una No, 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 aquí estoy en la luz, en la luz, en la luz No, güey, estoy en la luz, güey Estoy en la luz Ah, bueno Estoy en la luz, güey, ¿por qué? Ok, entonces, bueno, no, creo que, ahí tenemos lo que es el foco Ay, güey, ay, güey, ay, güey Aguanta, aguanta, deja que se prendan otra vez las que salen las lucecitas Tenemos prácticamente seis minutos La verdad es que la última vez, prenden las luces, carajo Ahí está, no, 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 prendan las luces, maldita sea Ahí está Entonces, bueno, es que la última vez que intenté Ay, cuidado Ay, hijo de su pinche madre puto Ok, bueno Ok, bueno, a ver, ya tenemos ahí lo que es la otra llave Y tenemos aquí lo que es el foco No No inventes, ¿es neta? Sí, no inventes, nos hemos quedado sin luz Demonios, no puedo, no puedo salir, no voy a poder salir Aquí hay otra llave Ok, perfecto, ya Es ahora o nunca, señores Es ahora o nunca Ok, tenemos que ir aquí Y tenemos que ir ¿Cuál era la maldita clave? No, es que, es que, a ver, de hecho De hecho creo que tenemos que regresar, ¿no? De hecho creo que tenemos que regresar Porque hay una puerta de las de aquí Es que no me acuerdo Tenemos que sacar No, no, no ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Se me está acabando el tiempo, carajo Ok No, güey, corre, corre, corre Estoy en la luz 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 No Ya no estoy en la luz Maldita sea Corre, maldito moro Estúpido No puede ser Ok, 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 ok Tenemos que ir Es que maldita sea Creo que tengo que ir hacia allá A ver, vamos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ok Estoy en la luz Estoy en la luz Estoy en la luz Estoy en la luz Ay, demonios Es que, a ver Era 2331 Pero Ay, maldición No, mamis No Demonios 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 Me quedan 3 minutos Madafakas No puede ser Oh, no, 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 no Ok Estoy en la luz Puñetas Estoy en la luz Puñetas Ok, ok, ok Tenemos que ir otra vez Hacia allá Es que no me acuerdo Dónde está Maldita sea No me acuerdo Dónde está La Es aquí No, es que no me acuerdo Dónde está la chingadera Esta chinga Tu madre No, mames Ay No No, 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 no No, 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 no Corre, güey Corre, corre, corre Estoy en la luz Puto Estoy en la luz Estoy en la luz Estoy en la luz Pichu Cuñeta No, mames Está bien cabrón El pedo Ok, tenemos que ir Otra vez para allá Si no se me va a acabar El tiempo Es que aquí debe De haber una estúpida Puerta Es que Es que hay una puerta Ay, demonios Qué pinche puerta era No, 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 no Estoy en la luz, güey Está recagado el güey La neta Está recagado el güey Pero bueno Ok, a ver Vamos, tenemos que ir aquí Aquí No Hijo de la chingada No me No me la chupes, güey Puta madre, güey Un tal pinche La chingadera esa ¿Dónde estaba El pinche codificador Ese? Ay, no puedo creerlo Es que ¿Dónde estaba la ¿Dónde está el pinche Codificador Ese? ¡Madres! Carajo No lo puedo creer ¿Dónde estaba El pinche codificador Ese? Ay, ya sé Creo que sí A ver, ahorita Y no, ya valió madre Papayines Ya valió madre Ya tenemos nada más Menos de un minuto Tenemos que correrle Espero que no Corre, cabrón Ah, estúpido Shift A ver No, carajo ¿Dónde era? ¿O era acá? No, porque tampoco La de allá se veía ¿O sí? Esta No puede ser ¿Dónde está ese pinche Codificador Oh, no No, no, no No, no No Regresa 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 Eso estuvo demasiado Cerca Eso estuvo demasiado Cerca Ok, ¿dónde? Chingao, ¿dónde, dónde, dónde, dónde está esa maldita cosa? No lo puedo creer, de verdad, no lo puedo creer ¿Dónde está? No, es que no estaba aquí, 2331 Chingao, me lleva Y es que, no mames No mames, güey, estaba en la luz, puñetase No mames, estaba en la luz, güey Ah, no mames Vean, hasta la pinche piel se me pone chingida No puede ser, carajo, no puede ser Demonios Vale, pues, bueno, vamos a intentarlo de nuevo Vamos a intentarlo otra vez de nuevo Es que, de verdad, no me acuerdo dónde estaba el pinche código ese No me acuerdo dónde estaba el pinche código ese, demonio No lo puedo creer No puede ser, eh Áhrale, cabrón, agárrala Entonces, bueno, a ver A ver, supuestamente hay que ir allá, ¿no? A lo de la válvula otra vez No lo puedo creer, señores De verdad que no lo puedo creer Ah, mami, luego camina con una pinche lentitud de este, compa Ah, no puede ser, no puede ser A ver Ok, ya tenemos ahí Aquí no hay nada Ok, perfecto, bueno Ok Ok, y el foco Sí, claro Aquí hay otra llave Y ya no había más, ¿no? Creo que eso era todo Ok Entonces, ahora Tenemos que ir a recoger otra vez de nuevo Lo que es la válvula Pero, güey, estaba en la luz, güey Pinche mono tramposo, güey No, mami Me tuve que haber metido al baño, ¿verdad? Ah, chinga Ah, chinga Si ya tengo las llaves, güey Ah, no Es que no he ido a recoger la llave que está acá Ah, que esa es la que abre esa puerta, precisamente Ok Prendenme la maldita luz, cabrón Ok, ok, ok Bueno, supuestamente ahorita ya tenemos que agarrar Y tenemos que... Ok, perfecto ¿Qué puñetas es ese? Ya hasta me la sé, güey Ya hasta ni me hace nada Bueno, ok Ya tenemos ahí Tenemos lo que es la válvula Supuestamente yo quiero... No, es que ya regresamos hasta acá Y esta madre no se abría Ok, esa es otra puerta Ok Ah, no, pero no Es que yo creo que me acuerdo Estas no se abren De hecho, esas puertas tampoco se abren ¿Dónde estaba ese pinche generador? No me acuerdo ¿Dónde estaba ese pinche generador? Es que a ver Supuestamente quiero yo creer Es que no, porque... A ver Es que saben que me dan ganas, papayones Es que no mames Si ese güey se me aparece Va a valer madre el pedo A ver No, porque es que supuestamente No, es que no No, 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 no Si tiene que ser a fuerzas Desde aquí Poner lo que es la válvula esta Ahí Poner lo que es la válvula Quedamos que era, ¿qué? Rojo, verde, azul Rojo Verde Azul Y lo encendemos, ¿no? Ahí está Entonces Ahora ya tengo Esto Esto aparte de aquí Miren, supuestamente Ahí me marca que tengo que ir hacia allá Ay, es que me caga Porque Esas madres luego No me dejan ver Y luego con el pinche shift Ok 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 Entonces Tengo que ir supuestamente Primero a lo que son los baños ¿Dónde está? Es que si me quedo sin luz Va a valer madre este pedo Ok, ok, ok Vale, 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 vale Este no es Es que ven A eso me refiero Ven Agarra la puñeta Es que es en uno de estos pinches cuartos Yo me acuerdo que es en uno de estos pinches cuartos A ver si no me apareces No, espérate, espérate No, 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 no Ni madre, ni madre Estoy en la luz Estoy en la luz, puto Ok, 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 ok Mientras Ok Aguas, aguas, aguas Ahí estamos Perfecto Ese ya no me acordaba Eh, papá Ginés La neta es que ese ya no me acordaba Por eso el wey así como que Me paño Ah, aquí está Miren, ya ven Aquí está la chingadera esa Que era 2331 Supuestamente No, corre, 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 corre Que era 2331 No Es que no ma Donde me quede sin pinche luz Ok Vamos wey No mames A ver Ahí estamos, no No mames Aquí, aquí, aquí Quiero yo creer Que bueno Ay, chinga Me lleva la que me trajo Y carajo Venga, apréndanse Ahí estamos Ok Corre, corre, corre Era aquí No, verdad Tenemos que regresar Hasta allá Pero Ok Era 2331 Y estoy 100% seguro Que era 2331 2331 Ok Creo que si me aceptó el código ¿No? Ya no vi Ya no vi Todo porque Escuché que se apagaron Las pinches luces Y ya no vi Si se apagó Si, si me aceptó El pinche código Ah, miren Es aquí Ay, hijo de su pinche Mientras no me vaya a aparecer Otra mamada Es que, miren Ya, habíamos Creo que ya habíamos No, güey Quítate Eso es trampa Señores Eso es trampa Ah, demonios Ok Ok Es que Chingue su madre Corre, 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 corre No Corre, güey Aquí Aquí, aquí Creo que aquí estamos Entre comillas Estamos a salvo ¿No? Ok Ok, ok, ok Vale Ya puse ahí el foco Y una de estas llaves Una de estas llaves Tiene que abrir Una de las puertas Carajo No lo puedo creer No puedo creerlo Ok, ok Corre, cabrón No puede ser No mames No mames Ok, creo que ya hay luces Ya Es que aquí es donde me atoro Es que esa madre No me da chance Es que aquí es donde Ok, corre, 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 carnal Ok Es que ya no sé Qué pedo Aquí ya no sé Qué pedo Porque ya no puedo salir A ningún lado A ver Corre, corre, corre Mientras no me aparezca Aquí Ah, hijo de su pinche madre Uff Venga ¿Y esto qué pedo? Locked por dos Mini No 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 puede ser 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 Ahí está Pero es que dice Que está Cerrada Por dos Mini llaves Que supuestamente Ah, no mames Ah, pinche puto A ver ¿Esto ya lo puedo abrir? Ay, demonio Ok 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 Mini Ok Ok ¿Y ya no hay otra? Se me está acabando el tiempo Demonios Ok Ok No me vaya a aparecer otra No No mames Se me está acabando el maldito tiempo Se me está acabando el maldito tiempo No puede ser ¿Es en serio? No mames ¿Es neta? No puede No mames No, 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 no Aquí Aquí, 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 aquí No Vale, 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 vale No hay luz, carajo Maldita sea Ahí está Tendría que No mames Tengo que correrle hacia allá Corre, corre, corre Corre, idiota Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ni pedo Corre, corre, corre 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 No, 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 no Estoy en la luz, estoy en la luz Estoy en la luz, estoy en la luz Puñetas No Estaba en la luz Qué pedo papayines No lo puedo creer Bueno papayín Espero que te haya gustado lo que es este gameplay Y espero que también te guste verme sufrir cada vez que me sale ese imbécil Así de que pues bueno papayín Si es la primera vez que estás viendo lo que son mis gameplays Pues primero y antes que nada te mando lo que es un super saludote Te mando un super saludote Y muchas gracias por estar aquí en lo que es mi canal Entonces si es así pues bueno regálame lo que es un like en este canal Pesa mucho Y pues bueno si no te has suscrito pues bueno papayín Que esperas que no te suscribes Ahorita es la mejor oportunidad para poderte suscribir Si no de lo contrario vas a tener 7 años de maldición en el sexo Exactamente durante 7 años no vas a tener sexo Así de que pues bueno papayines si me ayudas a compartirlo El compartir es un plus que a mi en lo personal me ayuda muchísimo De acuerdo Así de que nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un super besote Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima Chau chau Aquí tenemos lo que es la culata para poder estarnos moviendo conforme Tenemos lo que es la culata para estarnos moviendo Ah tómala tómala Maldito saltamontes Que pedo compa Papayines Mi papayось Ya lo sé Quédes Un Maldito